La agencia Moody's bajó la calificación del largo plazo de los bonos gubernamentales de El Salvador a BA3 desde BA2 con perspectivas estables por lo que considera débil perspectiva de crecimiento para el país. El Salvador no consiguió cumplir con algunas de las metas de gasto público en 2011 cuando creció 1,5% y las deudas se disparó más allá de las expectativas. Se espera que el PIB de El Salvador crezca menos de lo pronosticado a principios de este año. Otras agencias de calificación como Standard & Bourse tienen una calificación de BB- con una perspectiva estable y Fitch & Ratings le puso una nota de BB con panorama negativo. Para Economía y Finanzas, Mauricio Orellana.